A nombre de Seguro Campesino de Bañón y de todos los agricultores afiliados a esta organización, invitamos, convocamos para este jueves 10 a partir de la 1 de la tarde en la piladora de la 1 para exigir al gobierno, a la nueva ministra, precio oficial del arroz, del maíz, de la soya y de todos los productos agrícolas. Entonces, invitamos, compañeros como tal, a participar de un plantón donde todos los que estamos interesados en que se nos receba el problema agrícola, debemos estar, compañeros, como hacen las hormigas, como hacen las arrieras, que una hormiga vence a un elefante cuando nos unimos, como lo que están haciendo en Colombia, compañeros. La gente se ha levantado y todo el mundo está reclamando y ha hecho retroceder al gobierno. Ahora acá nos toca entonces a nosotros hacer por la presión necesaria que nos pague el justo precio del arroz a nuestros productos que estamos arruinados, que estamos quebrados. Y en ese camino vamos a exigirle también al gobierno del señor Blasso que cumpla con lo que ofreció en campaña, como los créditos a 30 años plazo al 1% del interés. Entonces, en ese camino les invitamos, compañeros, al Comité Central y hasta donde llegan estos medios, compañeros. Están invitados para este jueves a partir de la 1 de la tarde, aquí en la 1, que podemos ir a pies, en carro, en moto, en bicicleta, ese día para hacer una voz común, un reclamo total para que se haga justicia con el sector del campo, que somos los que generamos riqueza en este país, particularmente en esta provincia.